El trabajo incansable de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil está rindiendo frutos positivos. Según los datos, hay más conductores ebrios detenidos a comparación del año 2017. El año pasado fueran 52 y este año 71. Antes de que puedan cometer algún accidente de tránsito, la policía fue efectiva y lo sacó fuera de circulación. Si va a conducir un vehículo automotor, no ingiera bebidas alcohólicas. El mes de diciembre, en cuanto a accidentes, en el 2017 hubo 187. Este año, en el mismo periodo, ya se reportan 117. Lesionados el año pasado fueron 187, en el 2018 hay 85. Fallecidos en accidentes en este año se cuentan 12 y una persona ahogada, y el año pasado hubo 16 muertos. El dolor que causa estos fallecimientos van en un sentido positivo con relación al año pasado. En el marco de este informe, las autoridades realizaron un control vehicular en la autopista Acomalapa, donde al menos unos 30 conductores de vehículos y motocicletas fueron multados por infringir la ley de tránsito. Se acercan a festividades de fin de año, y es por eso que las autoridades de tránsito están en las calles para hacer conciencia a los conductores y evitar que esta celebración se convierta en luto y dolor. Carlos Lima, Telenoticias 21.